Mi solidaridad con la senadora Aida Quilcue, es sumamente grave lo que le pasó, sin embargo para la oposición en el Caquetá y en el Cauca la cosa está más grave, ya no pueden usar ni el logo del partido. Fuertes palabras de la senadora Paloma Valencia. Gracias presidente, yo me quiero unir a las voces de solidaridad con la senadora Aida Quilcue. Yo creo que es sumamente grave lo que está pasando con ella, porque es la segunda vez que le hacen un atentado y un atentado seguido del otro. Yo creo señor ministro que usted como caucano sabe lo que eso significa en el departamento del Cauca y que si no se hace un esfuerzo realmente serio, pues realmente la vida y la acción política de la senadora están completamente en juego. Y yo quiero aprovechar también para decir que no es solamente lo que le está pasando a la senadora Aida, porque es que yo le cuento que me está pasando una cosa que no me pasaba hace mucho rato en el departamento del Cauca, que es que la gente me dice que no puede ir con el logo del Centro Democrático, porque los grupos ilegales los están hostigando y que les consiga aval de cualquier otro partido porque pueden ganar las elecciones, pero que no pueden ir al aval del Centro Democrático. Situación parecida que estoy viendo en el Caquetá, donde candidatos me están diciendo que eran de nuestro partido, se están avalando por otros partidos por la situación de falta de garantías para el Centro Democrático. La circulación de esos panfletos, que yo no sé si son verdaderos o son falsos, pero que la gente en región los considera ciertos. En el Caquetá está circulando uno donde declaran objetivo militar a los militantes y candidatos del Centro Democrático a las disidencias de las FARC. Y yo pregunto, si no pueden hacer política la senadora Quilcueque, que hace parte de la coalición de gobierno, ¿cuáles son las condiciones en las que estamos los que estamos en oposición, los que le estamos diciendo no a los proyectos de paz total? Yo le llamo la atención sobre ese tema, ministro, porque usted es caucano. Alguna vez hablábamos de Argelia, en la que usted entró y le dispararon a su helicóptero. Yo decía que yo no podía entrar, pero ahorita no es Argelia, ahorita es el propio Patía, en la zona del Valle del Patía, que había sido una zona medianamente, en medio de la dificultad, donde la gente todavía podía hacer política.